¿Sabías que algo tan sencillo como hacer actividad física en casa puede cambiar tu vida? Hello, hellocito, soy Melanie y hoy te traigo una historia que seguro te va a emocionar. Hace algún tiempo, como a ti, yo también solía pensar que la única forma de lograr resultados para tonificar era que tenía que ir al gimnasio, era la única forma de mantenerme saludable y en forma. Pero un día descubrí un secreto maravilloso, puedes lograrlo todo en casa. Todo comenzó cuando me sumergí en el mundo de la actividad física en casa. ¿Y sabes qué? Fue un verdadero giro a mi manera de pensar. Descubrí que no necesitaba equipos costosos ni viajes continuos al gimnasio para lograr tener resultados. Todo estaba justo en mi casa. Con el tiempo noté que mi resistencia y fuerza no las había perdido, ya que había entrenado durante años crossfit y mi objetivo era no perder lo ganado. Me sentía con mucha energía, fuerza y feliz. Y tampoco te imaginas que puedes cuidarte y lograr cambios sin necesariamente salir de casa. Y lo que es mejor aún, las rutinas están diseñadas para mujeres como nosotras, que son fáciles de seguir pero bastante exigentes como para lograr resultados. Los resultados que te da un gimnasio. No creas que esto va a ser fácil o aburrido. Más bien te vas a sorprender de lo exigente que es. No importa si eres principiante o avanzado, voy a guiarte según tu nivel. Así que baby, te invito a unirte a esta increíble experiencia de fitness en casa. Si te ha gustado, puedes seguirme y puedes darle un like. Comparte este video a tus amigas si quieren sentirse motivadas. Para disfrutar el cambio.